Me ha preocupado mucho que sea un gabinete tan masculino. En el Perú, más del 50% de la población somos mujeres y estamos preparadas. Yo enseño en la universidad, enseño derecho, y la mayoría de abogadas son mujeres, y mujeres que están en todos los departamentos del país. No sé, yo diría que si van a revisar el gabinete, lo primero que tendrían que evaluar es una participación proporcional, equilibrada de mujeres y hombres. Rechazo cualquier manifestación que tenga alguna condescendencia con el terrorismo, porque el terrorismo es muerte, y nosotros no queremos la muerte, queremos la vida, queremos el desarrollo de nuestro país. Hemos escuchado claramente al nuevo ministro de Salud que van a continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Todas las vacunas que ha comprado el Estado peruano son vacunas efectivas, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y diversos estudios internacionales. Lo importante es que nos vacunemos el mayor número de personas en el menor tiempo posible.